Fenicia Contenido Ubicación Límites Evolución histórica 1. Biblos, la ciudad de la colina, 3000 a.C., 2300 a.C. 2. Sidón, ciudad de la realeza, 2300 a.C., 1200 a.C. 3. Tiro, gran capital del dios Melcar, 1200 a.C., 574 a.C. 4. Cartago, 814 a.C., 146 a.C. Economía 1. Industria 2. Comercio marítimo Establecimientos comerciales Manifestaciones culturales 1. Alfabeto 2. Religión Línea de tiempo Ubicación La antigua región de Fenicia se ubicaba en la costa mediterránea de Asia Menor y correspondía en gran parte al territorio del actual Líbano. Su nombre deriva de la gran cantidad de palmeras que había en la zona, por lo que se le conocía como el país de las palmeras. 3. Límites La región de Fenicia limita al norte con Siria, al sur con Palestina, al este con las montañas de Líbano y al oeste con el mar Mediterráneo. 3. Evolución histórica A pesar de que Fenicia nunca logró formar un estado centralizado, sus ciudades puerto ejercieron un gran control y protagonismo en la historia de esta civilización. De esta forma, el predominio de cada ciudad puerto fue un factor clave en el desarrollo de la historia fenicia. 1. Biblos La ciudad de la colina, 3000 a.C. 2300 a.C. La ciudad puerto más antigua de Fenicia se estableció mediante el intercambio comercial con Egipto, en el que se intercambiaban los cedros del Líbano por los papiros egipcios. Se dice que esta ciudad fue fundada por la principal divinidad cananea, el dios El, y estuvo habitada por cananeos. Su sistema político estaba basado en la monarquía, en la que el rey era asesorado por un consejo asesor, compuesto por los señores de la ciudad o el consejo de ancianos. Sin embargo, la ciudad llegó a su fin cuando otra ciudad puerto, Sidón, se convirtió en una ciudad más próspera e importante. 2. Sidón, ciudad de la realeza, 2300 a.C., 1200 a.C. Sidón superó a Biblos en términos de comercio marítimo. La ciudad de Sidón expandió su territorio a lugares como La isla de Chipre, donde descubrieron minas de cobre. La isla del Mar Egeo, donde tomaron control de rodas, famosa por sus viñedos. Paros, conocida por su mármol. Melos, donde encontraron azufre. Taros, donde había minas de oro. El fin de Sidón llegó cuando fue invadida y saqueada por los filisteos. 3. Tiro, gran capital del dios Melcar, 1200 a.C., 574 a.C. La hegemonía marítima de esta civilización se extendió hacia el sur de Italia, Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, las costas del sur de España y el norte de África. Los ufetes eran los gobernantes de esta civilización y eran aconsejados por un consejo de ancianos formado por cien ricos comerciantes. Entre sus reyes más destacados encontramos Irán, quien ayudó a Salomón en la construcción del Templo de Jerusalén. Y Tobal, quien mantuvo relaciones con Israel e intentó introducir los cultos fenicios en Palestina. Ticmalión II, quien hizo huir a su hermana Elisa, que luego fundó Cartago en la costa norte de África. Finalmente, esta civilización fue conquistada por los asirios y posteriormente por los babilonios, Nabucodonosor. 4. Cartago, 814 a.C., 146 a.C. Fue establecida en la misma época que Tiro. Según la leyenda, Elisa, hija del rey de Tiro, estaba casada con Cisarbal y tenía un hermano llamado Pygmalion. Pygmalion asesinó a Cisarbal y se sublevó contra el pueblo. Enfurecida, Elisa conspiró contra su hermano, pero fracasó y tuvo que huir. Llegó a la costa norte de África y fundó la ciudad de Cartago, cambiando su nombre de Elisa a Dido. Finalmente, el rey de los libios le vendió el terreno para la fundación de la ciudad. La ciudad se convirtió en la más poderosa de la región, sin embargo, sus grandes rivales fueron los romanos, quienes destruyeron la ciudad durante las guerras púnicas. Economía 1. Industria Los fenicios fueron conocidos por su habilidad en la fabricación de tintes púrpuras, que se obtenían de un caracol llamado Murex. Además, inventaron un vidrio blanco translúcido conocido como vidrio fenicio, que era altamente valorado. También fueron maestros en la fabricación de armas de bronce y cobre, las cuales eran muy cotizadas por su calidad y durabilidad. 2. Comercio marítimo La actividad económica principal era el comercio marítimo. Utilizaban dos tipos de barcos. Los barcos comerciales, llamados gauloy, que eran pequeños y tenían amplias bodegas para las mercancías. Los barcos de guerra, llamados trirremes, que tenían dos pisos para alcanzar altas velocidades. 3. Establecimientos comerciales Concesiones eran establecimientos en lugares civilizados de otras ciudades, utilizados para realizar transacciones comerciales. 4. Factorías se fundaban en países bárbaros y servían para realizar intercambios comerciales. 5. Colonias eran asentamientos establecidos en tierras extranjeras bajo la autoridad de Fenicia. Ejemplos de colonias fenicias incluyen Gades, Malaca y Cartago. 6. Manifestaciones culturales 1. Alfabeto Contribución más significativa a la humanidad Para comunicarse con los habitantes de los territorios conquistados, se desarrolló un alfabeto fonético compuesto por 22 signos, que representaban sonidos elementales de la voz humana, permitiendo escribir cualquier palabra. Posteriormente, los griegos perfeccionaron el alfabeto al agregar las cinco vocales. 2. Religión La religión fenicia era politeísta y veneraba a diversos dioses que personificaban fenómenos naturales y astros. Entre los principales dioses estaban Baal, considerado como el dios del sol y las tormentas, y también dios de las lluvias. 3. Astarté o Balitera la diosa de la luna, y se le asociaba con la vegetación y la fertilidad. 4. Línea de tiempo 4. La ciudad de Sidón cae en 1200 a.C. 5. La ciudad de Tiro funda Cartago en 814 a.C. 5. Los cartagineses se enfrentan a la colonia griega de Alalia, en el 537 a.C. 5. En las guerras púnicas, los romanos vencieron a Cartago en el año 146 a.C. 6. Listo. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.